Bienvenidos, en esta oportunidad vamos a estudiar la ecuación del plano Bien, vamos a suponer que tenemos un plano P y vamos a suponer que tenemos un punto P sub cero igual a X sub cero Y sub cero Z sub cero que está en el plano y supongamos que tenemos perdón AN un vector normal al plano suponer que N es un vector normal al plano voy a dibujarlo aquí sin pérdida de generalidad así vamos a suponer que este es N y que N es normal al plano ¿está bien? y N viene dado por A, B, C o A, I, más B, J, más C, como quieran recuerden que tenemos dos formas de representar los vectores bien, entonces vamos a hallar la ecuación del plano que contiene el punto P sub cero y que tiene como vector normal al vector al vector N bien entonces vamos a suponer que tenemos que tenemos P igual a X, Y, Z un punto cualquiera sobre el plano vamos a decirlo que está aquí sin pérdida de generalidad vamos a suponer que aquí está P igual a X, Y, Z listo entonces para que ese punto esté sobre el plano vamos a suponer que aquí queda P sub cero entonces el vector P sub cero P este que está aquí P sub cero P debe estar en el plano entonces sea P un punto en el plano entonces el vector como P sub cero está en en el plano entonces P sub cero P es un punto en el plano es decir vamos a decirlo así pertenece al plano P ahora si pertenece a P en el plano como N es normal al plano entonces como N es normal al plano entonces lo que va a ocurrir es que P sub cero P va a ser perpendicular también a N es decir N y P P sub cero P van a ser perpendiculares es decir recuerden que dos vectores son perpendiculares si su producto punto dado es cero es decir N punto P sub cero P es igual a cero pero recuerden que P sub cero P es el vector entonces sería X menos X sub cero coma Y menos Y sub cero coma Z menos Z sub cero entonces luego lo que vamos a tener es lo siguiente que N que es A coma B coma C punto P sub cero P que es X menos X sub cero coma Y menos Y sub cero coma Z menos Z sub cero me debe dar a cero recuerden que P sub cero P resto P menos P sub cero es decir X menos X sub cero Y menos Y sub cero y Z menos Z sub cero listo al hacer el producto punto aquí tendríamos entonces A por X menos X sub cero más B por Y menos Y sub cero es decir multiplicación componente o componente más C por Z menos Z sub cero y eso es igual a cero al hacer las multiplicaciones nos queda AX más BY más CZ este por este este por este y este por este y ahora vienen los demás productos este por este este por este y este por este que son negativos es decir menos AX sub cero menos BY sub cero menos CZ sub cero y eso es igual a cero esto es un número real llamémoslo D entonces nos quedaría AX más BY más CZ más D igual a cero y esta es la que se conoce como ecuación general del plano entonces miren que el plano va a estar determinado por el vector normal y el punto por donde pasa miren que los coeficientes de las variables son los componentes del vector normal y el término independiente se obtiene de las componentes del vector normal multiplicado por las componentes del punto que contiene al plano que el punto que está sobre el plano ¿no? ¿listo? entonces ¿qué necesitamos para hallar la ecuación del plano? entonces necesitamos un punto P sub cero en el plano y el vector normal es lo único que se requiere para calcular la ecuación del plano podemos hacer un ejemplo vamos a hacer un ejemplo un ejemplo corto vamos a suponer que tenemos los puntos P sub cero igual igual a 1 2 4 P sub 1 igual a 3 5 7 y P sub 2 igual a 2 4 8 entonces vamos a hallar el vector el plano hallar la ecuación del plano la ecuación del plano que contiene los puntos ¿no? que contiene A P sub cero P sub 1 y P sub 2 muy bien entonces recordemos los puntos solución recordemos los puntos son P sub cero igual 1 2 4 P sub 1 igual veamos 3 5 7 y P sub 2 igual a 2 4 8 bien entonces vamos a hallar la ecuación de ese plano o sea vamos a suponer vamos sin pérdida general vamos a hacer un sin pérdida generalidad vamos a hacer un dibujito vamos a dibujar el plano para que nos ilustre como es la situación y que es lo que tenemos que hacer recuerden que para hallar la ecuación del plano necesitamos un vector normal al plano y un punto en el plano o sea vamos a suponer que ese es P el plano que contiene esos 3 puntos y vamos a hacer un dibujito vamos a suponer que este es P sub cero que este es P sub 1 y que por acá está P sub 2 no necesariamente tiene que ser así pero hagámoslo así simplemente a manera de ilustración entonces como P sub cero P sub 1 y P sub 2 están en el plano entonces yo puedo decir que los vectores P sub cero P sub 1 P sub cero P sub 1 y P sub cero P sub 2 están en el plano entonces vamos a decir eso entonces note que P sub cero P sub cero P sub cero P sub cero que es igual entonces el resto P sub 1 menos P sub cero sería 2 3 menos 1 2 5 menos 2 3 coma 7 menos 4 3 2 3 3 y P sub cero P sub 2 que es entonces sería P sub 2 menos P sub cero 2 menos 1 1 4 menos 2 2 y 8 menos 4 4 1 2 4 están en el plano ¿no? ¿por qué? porque esos puntos están en el plano entonces yo necesito un vector normal al plano entonces el vector que sea normal a ambos es normal al plano entonces recuerden que P sub cero P sub 1 cruz P sub cero P sub 2 ese es perpendicular a cualquiera de los dos ¿no? es particular a los dos y es perpendicular a P sub cero P sub 2 por lo tanto es normal el plano por ser perpendicular a ambos ¿no? entonces simplemente tenemos que hallar eso ese determinante el producto cartesiano es decir este que está aquí que es N el producto cruz de ambos es normal a ambos por lo tanto es normal al plano entonces N va a ser igual a P sub cero P sub 1 cruz P sub cero P sub 2 y eso es en la dirección I J K entonces P sub cero P sub 1 es 2 3 3 y P sub cero P sub 2 es 1 2 4 hacemos el producto sería en la dirección I sería 3 por 4 12 este por este menos este por este 12 menos 6 6 sería 6I menos en la dirección J entonces sería 2 por 4 8 es decir este por este menos este por este menos 1 por 3 entonces 8 menos 3 5 menos 5 J más en la dirección K entonces sería 2 por 2 4 menos 1 por 3 3 más 1 K es decir N igual a 6 menos 5 1 es normal al plano porque es el producto cartesiano recuerden que el producto cartesiano habíamos dicho que es perpendicular a ambos vectores por lo tanto es normal al plano listo ya tengo el vector normal ahora me falta el punto por donde pasa entonces ya yo sé puedo plantear la ecuación que N punto un punto P sub 0 P y elijo este 1, 2, 4 puedo elegir cualquiera de los 3 me va a dar 0 entonces N que es 6 menos 5 1 y P sub 0 P donde P es un punto cualquiera igual a XYZ entonces me quedaría X menos 1 Y menos 2 Z menos 4 me debe dar 0 es decir 6 por X menos 1 menos 5 por Y menos 2 más 1 por Z menos 4 me debe dar 0 es decir 6X menos 5Y más Z y ahora hago esto ¿no? menos 6 menos por menos más más 10 menos 4 me debe dar igual a 0 entonces me quedaría 6X menos 5Y más Z y entonces menos 6 menos 4 menos 10 más 10 es 0 ¿no? es igual a 0 y esta es la ecuación del plano que estamos buscando 6X menos 5Y más Z igual a 0 bien eso es todo espero que les haya quedado claro si no pueden repetir